Siguiendo con la información que les estamos proporcionando, en lo que se refiere a vehículos tenemos 34 mil 461 vehículos terrestres, 54 aeronaves y 171 embarcaciones que han sido decomisadas en este lapso. En lo que se refiere al numerario, tenemos 105 millones 690 mil 141 moneda nacional y en dólares 20 millones 967 mil 723 dólares. En lo que se refiere a robo de hidrocarburos, ha habido tres mil 470 eventos, de los cuales los dividimos en tomas seis mil 450, los litros recuperados 19 millones 849 mil 839 litros, vehículos asegurados tres mil 122 y contenedores siete mil 41.